¿Vamos haciendo varios? ¡Pera, huevón! ¿O esta es la primera? Esta fue la primerita, hubo. Ah, mierda, huevón. ¿Y ahora? ¿Solamente hicimos una pista, enserio? Sí, este es laboratorio 2. ¿Cuántos son, 3? Son 3 fortalezas. Um, no puede pasar, huevón. Tienes que pasar... Ah, dash, y... Ah, mierda, qué chucha es eso, huevón. Vas a tener que pasar colgando. colgando? pero que coño me estas diciendo? eso es impasable! como coño va a pasar eso? saltas hacia el fondo y vuelves a saltar, ah si? no pues, salta y vuelves a pasar, che cuides ahi que chucha ya creo que algo asi es, que pista de mierda y ahora quien es? el pingüino? que hacemos con fueguito no mas? si o no? fueguito un poquito la brasa, devolvemos lo que le gusta a Beto Ortiz bueno, no duele mucho ahhh coño jajaja pochale se va a lanzar ya en algún momento jajajaja se va a lanzar Oye, ¿sabes qué? ¡A la mierda! Con el chile verde en la cara ¿Le robamos PPPBA? PPP, el boomerang Digo, el este... Véndele un hielazo Hielazo no, vándele ¡Muere, gordo hijo de putaaa! ¡No! ¡Me persigue el demonio! Puta madre Ah, mierda Tornado, güey Oye, a ver, a ver, a ver Nos morimos, güey No Ah, no tienes Oye, ¿por qué eso? La madre, eh Si, si, así, así ¡Ahí está la mierda! Ya Oye, como chucha ¿Vas a pasar eso, güey? Puta, creo que acá era con el robot Robot ¡Hijo de puta! Tornadito, güey Uy, mierda, puto No saliste, no saliste, güey Te quedé pegado, robot Puto robot de mierda, ¿me has fabricado? Ya me estás dando sueño Ya me está dando sueño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te olvides mierda, sí! ¡Mua, dios, mera! Oh, no jodas. ¿Otro más? Esto ya no es divertido, es triste. Pasa, pasa, pasa. Ah, le había hecho un choco. Ah, le había hecho un choco. Ah, aquí no tenemos, no tenemos este, para matar. Chucha. ¿Qué es la traigo? No, weón, si esa prueba de habilidad. Venga, mechucho. Bueno, dudo que eso le dé, weón. Algún día. Ahí se acabaron. No le digo. Bueno, esto lo matamos con booster, ya. Qué hijo de puta. Coño, es un poco más rápido que la otra vez, eh. Ay, sí, weón. Qué rápido es esa mierda. Ay, ¿qué? Muy rápido. Ay, mierda. Me metió todo en la boca, weón. Se la trago el esterito, weón. Ya dejo la guía, weón. Ahí nomás. Nos quedamos ahí. Sí. Sí, váyanse a la mierda, weón conchetumabue. No me paga ni mierda para esta huevada. �ae p Алillón. Y esco t rising. T형lícuma. Sí, vaLE. R fui a la pincel. Núquilla del Espíritu del Espíritu del Espíritu. En cualquier caso, no se poquete y me llené.